¡Mamá! Primero te escapas de la granja hacia lo desconocido y ahora te trasladas a la ciénaga y vas por ahí diciendo que ese pato es tu hijo. ¡No, no vengas! ¡Quédate ahí! Pertenecéis a especies y modos de vida distintos. ¿Y qué? ¿Qué pasa con ser diferente? Pero el mayor problema es que aquí todo el mundo te odia. ¡Oh, no! Yo no soy como tú. Soy diferente. ¿Cantarín, has visto a Perejil? ¡Sí! ¡Está en el corral! ¡Va un tiempo que perder! ¡Mamá! ¡No! ¡Vuela todo lo bien que sepas! ¡Mamá! ¡Te estará observando! ¡Oh! ¡Me estoy muy orgulloso de ti! Puedes ser un valiente, pato guardián como tu padre. ¡Vuela todo lo bien que sabes! ¡Todo el mundo afuera! ¡No! ¡No te atrevas a tocar a mi pequeño! ¡Ya dono! ¡No te atrevas a tocar a mi pequeño pequeño! ¡No te atrevas a mi pequeño! ¡No te atrevas a tocar a mi pequeño. Gracias.